Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Dibujar y Crear, espero que estén todos muy bien esta vez estaremos dibujando a Lara Croft de Tomb Raider es un sketch a lápiz, para este boceto estoy utilizando un lápiz 2B y un lápiz 3B el lápiz 2B es el que veo en este momento, es un Faber-Castell 2B y el lápiz 3B que tengo es un Stadler igual los dos son excelentes, tanto los Faber-Castell como los Stadler pero me parece que los Stadlers, en lo personal me gusta un poquito más el Stadler porque es un poquito más, el carboncillo creo que es, el grafito, disculpen creo que es un poco más oscuro, más intenso, entonces me gusta mucho el Stadler por eso en cuanto a poder borrar, o sea, tenemos que mirar muchas cosas, a veces hay lápices que no solamente es la intensidad del lápiz, sino muchas veces lo borrable que es el lápiz por ejemplo yo tengo las puntas Pentel, que son excelentes, ustedes las han visto, las Pentel que pues yo las utilizo mucho en el lápiz mecánico en otros videos pues ustedes pueden haber visto el lápiz mecánico que tengo o el Portaminas pues como le decimos por acá, pero son muy buenas porque es un negro bastante o sea, bastante negro, siempre hay algunos artistas que les gusta dar bastante tonos oscuros y bastante intensidad en los colores, o sea, los artistas buscan lo más parecido al carboncillo o sea, en el grafito lo más parecido al carboncillo, o sea, el lápiz que dé el color más oscuro o sea, el color más negro esas Pentel son muy buenas el grafito es bastante negro, pero lo malo es que no es muy borrable, o sea, mancha muchísimo el papel y a diferencia de otras marcas hay lápices que son más borrables, hay lápices que no manchan tanto entonces eso también es una diferencia que es bueno tenerla en cuenta cuando ustedes ya estén decidiendo por alguna marca y todo eso, entonces sería bueno probarlos estos Faber-Castell diría yo que tienen un buen equilibrio o sea, tienen un buen grafito y también son bastante borrables y a la hora de hacer sombras, para hacer dibujo, pues de pronto para difuminar con servilleta o para difuminar con difumino y todo eso también desprenden bastante grafito, o sea, son muy muy buenos para los que están acá en estos países como Colombia como tal vez Argentina bueno bueno, acá pues en Latinoamérica tengan muy en cuenta que los Faber-Castell que tienen un borradorcito arriba no son los buenos, o sea, esos son los brasileros acá en Sudamérica muchas de estas marcas tienen pues fábrica en Brasil y a nivel pues así nacional, a nivel escolar y todo eso se distribuye mucho los brasileros y son los que tienen borradorcito arriba estos que son los que vienen de Alemania los originales por así decirlo o los de buena calidad no tienen borrador, ok lo mismo eso es Stadler ustedes ahí lo vieron, el Stadler rojo tampoco tiene borrador ese también es alemán, ok entonces esas marcas son originarias de allá los Prismacolor no sé realmente de dónde son, creo que son americanos no lo sé o mexicanos o mexicanos no sé no sé si los produzcan a nivel Brasil yo creo que sí los que venden aquí normalmente para las escuelas y todo eso me imagino que también los fabrican en Brasil y los originales pues bueno ya saben vienen de otra parte entonces es bueno que cuando compren grafito no vayan de pronto almacenes de cadena donde los venden normalmente bueno acá hay un almacén de cadena muy bueno acá en Colombia que ellos por ejemplo venden este Stadler el importado venden de ese lápiz y venden el importado entonces yo los compro allí entonces busquen una papelería o busquen un distribuidor de implementos para arte y asegúrense de que sean las versiones importadas entonces esos son los el grafito bueno bueno igualmente bueno el papel que estoy utilizando bueno el papel que estoy utilizando es un papel Bristol porque tengo bastante papel Bristol y no lo he terminado es un papel costoso la verdad para hacer sketch no se lo recomiendo es un papel más que todo para utilizar como para hacer artes finales para hacer trabajos para entregar o para hacer trabajos para enmarcar no es para hacer sketch porque es un papel costoso es un papel fino también pueden trabajar con papel opalina como les he comentado en otras ocasiones pero bueno el papel opalina igualmente es bueno y sirve pero no es exactamente un papel para dibujo no tiene como la misma textura como el mismo agarre de los papeles de dibujo sin embargo sirve sirve trabaja bien pero si ustedes pueden averiguar ya sea en Canzone o en lo que sea papel para sketch y ustedes hacen más o menos la cuenta entonces la idea es que ustedes hacen la cuenta compren el blog de papel o compren el cuaderno de papel miran la cantidad de hojas que tiene dividen la cantidad de hojas por lo que les costó el papel y sacan un costo la idea es que si van a trabajar con opalina les cueste les salga sea una opción muy económica porque si la opalina les va a costar lo mismo que un buen papel de sketch pues no pues yo les diría pues no utilicen el papel de sketch ya definitivamente bueno y en todas las ocasiones no es bueno yo compré un papel de sketch en China para probarlo me lo enviaron y ese papel lo compré para probar disculpenme creo que golpeé el micrófono bueno ese papel lo compré para probar económico y todo pero no definitivamente no me gustó ese papel o sea que también a veces hay papel bastante malo entonces hay que buscar un papel que sea más o menos bueno y a veces estas marcas buenas como Stratmore y Canson y todo eso tienen papel para sketch que puede salir económico es bueno bueno en fin y si no tienen otra posibilidad entonces si ven que lo más económico es la opalina compren la opalina les recomiendo muchísimo buscar pues en su localidad o donde ustedes viven buscar lógicamente un distribuidor de papel estas empresas que venden papel no un almacén no una papelería sino estas empresas que venden papel al por mayor y que venden papel para la industria de la imprenta y todo eso ellos venden el papel más económico por ejemplo yo acá lo compro así lo compro en un lugar donde ellos venden papel para la gente que hace tarjeterías y que imprime tarjetas y todo eso y es muchísimo más económico ellos mismos me lo cortan ellos lo venden todo por pliegos pero pues uno le dice en que media lo quieren si en octavos o en cuartos en lo que sea y ellos lo cortan y te lo entregan cortado o sea entonces busquen un lugar así para que salga más económico si porque la idea es economizar en todas estas cosas no en todos estos materiales esa es la idea eso es lo importante bueno como ustedes vieron estoy dando bueno todas las sombras que yo hago básicamente son a base de líneas como ustedes ya saben me gusta trabajar con líneas con líneas con líneas por eso utilizo siempre el lápiz muy 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 filudo a todo momento estoy sacándole punta al lápiz básicamente nunca tengo el lápiz con la punta más o menos gastada siempre siempre lo tengo filudo hasta cierto punto y es mi forma de trabajarlo me gusta he visto muchos artistas que trabajan con el lápiz así con la punta desgastada y hacen sus sombras así y muy chévere trabajan muy bien pero yo no pude acostumbrarme o sea siempre me hace muchísima falta trabajar con con la punta bien filuda aquí lo que estoy haciendo es más o menos haciendo el cabello como se me ocurre hacerlo no estoy haciendo el cabello con líneas con líneas cabello por cabello de la forma tradicional bueno podría hacerlo tomaría más tiempo pero no lo estoy haciendo así o sea siempre que hago sketch cuando lo hago de una forma artística pues bueno si se hace de esa forma pero hace mucho tiempo he estado buscando como un estilo una forma de hacer el cabello diferente como no complicarme con tantas líneas y como hacer una forma el cabello de una forma simplificada y que quede bonito bueno hasta ahora no lo he logrado no lo he hecho pero bueno esta es más o menos la forma en que en que lo hago esa es la idea también la idea de hacer sketch de hacer bocetos es eso es ir encontrando un estilo ir perfeccionando tus disculpame bueno ir perfeccionando los trazos ir perfeccionando la forma de ver las cosas y todo eso por ejemplo si ustedes observan el dibujo la nariz me quedó muy corta la nariz me quedó muy muy arriba muy pegada a los ojos no tome bien las proporciones y eso ocurre por eso eso ocurre porque porque como les digo me acostumbro a trabajar sin proporciones de una forma rápida y entonces cometo ese error aparte de que los rostros a mi siempre me han quedado difíciles uy que problema con los rostros pero tengan en cuenta de que de que es importante acostumbrarse siempre a tomar como esas medidas básicas del rostro como las tres rayitas y para las cejas para la nariz y para la boca entonces siempre acostumbrarse a hacer eso para asegurar una buena proporción en el rostro y para que no ocurra lo que me ocurrió ahí con la nariz entonces importantísimo y de ahora en adelante definitivamente lo voy a hacer definitivamente voy a voy a estar muy muy atento siempre en tomar las medidas así de una forma muy rápida para comenzar a hacer un rostro así sea pequeño sea grande como sea importantísimo bueno ahí estoy aplicando algunos detalles algunas cositas me gusta mucho aplicar así detalles cositas manchas ella tiene como barro en el rostro porque pues está en una escena como sino una escena pues de aventura entonces me gusta mucho trabajar con el lápiz con el 2B trabajo todo casi casi todo porque es que el 2B es un lápiz que no es tan claro tampoco es tan oscuro entonces se puede borrar más fácil y es un lápiz con el cual puedes hacer detalles claritos y también con el cual puedes hacer más o menos unas buenas sombras que más o menos se vea intenso pues o sea dar tonos oscuros entonces por eso me gusta mucho trabajar con este con este lápiz y el lápiz 3B lo utilizo para las zonas más oscuras a veces utilizo 3B o también puedo utilizar un 4B lo que pasa es que prefiero usar los lápices más duros ¿no? bueno el 4B está bastante bien pero ya pronto el 5B es muy blando entonces prefiero 4B porque es un poco más claro o en este caso estoy utilizando el 3B marca Stalder y me gusta bastante porque todavía la punta es bastante dura rígida para hacer líneas y porque ese Stalder en especial esa marca el 3B tiene un buen un buen es bastante intenso es bastante oscuro entonces me gusta muchísimo ese grafito por eso lo utilizo por ejemplo en la zona de los ojos en la zona de los ojos utilizo el lápiz más oscuro el 3B porque los ojos pues las pestañas en la mujer precisamente pues tienen que ser más negras y es una parte muy expresiva también para resaltar ese brillo que hay en el en el ojo entonces uno hace la pupila bien oscurita todo lo que son las sombras las fosas nasales que es la parte más oscura los bordes pues de de la boca bueno y muchas zonas oscuras entonces lo hago con el lápiz más oscuro por eso entonces me gusta por eso bueno en cuanto a fuego hablemos un poco acerca del juego bueno todos los usuarios de PS4 o de PC yo jugué este Tomb Raider la última versión de Tomb Raider Rise o de Tomb Raider creo que es ese juego me lo jugué en el PC me lo terminé en el PC completico me gustó o sea igual Tomb Raider es un juego que siempre lo he jugado siempre me ha gustado porque es el primer juego que jugué cuando en aquellos tiempos cuando tuve la PS1 la Playstation 1 hace muchísimos años yo jugué Tomb Raider y fue el primer juego que jugué así en un entorno 3D el primer juego donde uno podía caminar y pasar por templos y pasar por pelear con animales o sea eso fue para mi pues entonces por eso para mi es tan importante el Tomb Raider así no sea el mejor juego y así a todo a todo mundo no le guste pero para mi es súper importante porque juegues ese primer juego espectacular Tomb Raider lamentablemente este último Tomb Raider si pues lo mejoraron muchísimo comparado con el Tomb Raider Survivor muchísimo mejor lógicamente un trabajo mucho más extenso muy bien trabajado o sea los escenarios un juego más largo un poco más difícil a pesar de que Survivor también me gustó una aventura muy corta muy simple lamentablemente pero muy chévere muy entretenido muy bacano muy bueno el juego este Reason de Tomb Raider un poco más completo mucho mejor pero lamentablemente también muchas falencias ¿no? bueno algo que me gustó un poco es que a pesar de que han querido ellos se han esforzado mucho los creadores por quitar la parte mística del juego algo que no me agrada mucho pero al final si hubo algo místico yo pensé que en todo el juego no habría nada místico nada sobrenatural ya estaba pues pensándolo y al final bueno al final si vimos algo así ¿no? entonces eso estuvo bastante bien eso estuvo bastante bien el juego no es perfecto pero bueno estuvo bastante bien lamentablemente para PS4 no y también para PC el juego hay ciertas pantallas donde ha faltado como optimizarlo más y consume mucha máquina mucha máquina y se ralentiza mucho el juego más que todo en las partes de nieve wow traga mucho procesador y en la PS4 también tiene algún o sea en la PS4 el juego no fue muy bien optimizado y los gráficos no son pues lo mejor ok no es tan bueno pero por ejemplo en un charter bueno lo que pasa es que bueno no puedo decir que es odiosa las comparaciones porque no o sea estamos en un medio de competencia estamos en un medio donde hay compañías que ponen nuevos estándares y las cosas hay que decirles un charter 4 me pareció mucho mejor que Tomb Raider yo nunca había querido jugar un charter luego me decidí a jugarlo y el un charter 4 lo jugué después de Tomb Raider y me sorprendió y me sorprendió muchísimo yo no esperaba eso de un charter es un juego realmente increíble fantástico mejor que Tomb Raider sí mejor que Tomb Raider ok técnicamente en gráficos y todo mejor que Tomb Raider espectacular un charter y es de esa misma temática de aventura que me gusta y pues un charter de verdad es un juego realmente increíble y lo voy a volver a jugar porque me gustó tanto que lo voy a jugar de nuevo y tengo muchas ganas de jugar un charter de Lost Legacy ok y uno que todavía no lo he comprado porque bueno todavía está costoso entonces en estos días no hay como mucho dinero para comprar juegos tan costosos entonces estoy esperando esperando para ver si baja un poquito de precio esa es la idea por ahora creo que volveré a jugar el Uncharted 4 de nuevo y me lo cruzaré otra vez porque es un juego que tiene partes muy buenas increíbles excelentes entonces me gustó muchísimo aparte de eso porque yo había sacado una cantidad de screenshots una cantidad de pantallazos de todo el juego porque hay unos escenarios verdaderamente fantásticos y creo que quien colaboró muchísimo en todo ese en todo ese arte conceptual de Uncharted fue James Pike creo que es este chico es un gran artista conceptual me gustó muchísimo entonces es fantástico realmente Uncharted cuando pasamos por todo ese arte conceptual que hay uno puede tomar unos screenshots espectaculares hay una cantidad de arte conceptual en ese juego realmente fenomenal entonces lamentablemente yo saqué una cantidad de screenshots mientras jugaba pero se me borraron fue por un accidente o sea yo vendí mi PS4 se me olvidó sacar los screenshots y bueno los perdí entonces ahora que otra vez tengo la PS4 voy a sacar los screenshots de nuevo y lo voy a compartir con todos ustedes ok para todos los que les interesa las artes conceptuales toda esa parte lo voy a compartir y realmente fantástico entonces tengo que jugarlo nuevamente por eso entonces bueno en cuanto a Lara Croft bueno si me divertí mucho con el juego pero ojalá pues lo mejoren bastante ojalá lo mejoren y ya evolucione un poco más el Tomb Raider ojalá ya se pueda hacer un juego un poco más un poco más vivo un poco más fuerte un poco un poco un mundo más abierto que no sea tan lineal que a veces no sea tan infantil como tan marcado el camino por donde hay que ir un Charter a veces es un poco perdido a veces no sabes dónde ir o a veces hay que observar un poco bien para saber dónde saltar y a veces los lugares donde nos tenemos que prender no están como tan obvios a la vista sino que están bastante camuflados en el diseño general del dibujo de los escenarios de las paredes de los muros y todo eso entonces eso me gustó muchísimo un Charter muy chévere eso hace sentir un poco más la aventura entonces en Tomb Raider falta eso que le quiten un poquito ese enfoque como tan infantil y como tan didáctico ya es hora de que lo quiten entonces bueno ojalá pueda mejorarlo y ojalá lo mejore muchísimo porque Tomb Raider para mí es siempre espero con ansias un nuevo título de Tomb Raider siempre 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 Tomb Raider entonces ojalá pues hagan un próximo Tomb Raider y cada vez mejor ¿ya? y por el lado de un Charter pues bueno un Charter es definitivamente para mí mi nuevo mi nuevo juego favorito definitivamente o sea espero muy espero con muchas ansias el Un Charter y espero con muchas ansias poder comprar un Charter de los Legacy pronto para poderlo jugar porque de verdad que lo quiero jugar y ojalá pues siga habiendo un Charter ¿no? que los desarrolladores habían decidido ya terminar con la saga escuché por ahí y bueno no sé ¿no? tremendo o sea ojalá no sea así y yo no sé por qué estos desarrolladores estos tipos se cansan de ganar dinero no entiendo es extraño es muy extraño a menos de que no les haya ido muy bien en ventas ¿no? o sea eso les explicaría pero bueno yo creo que sí yo creo que tiene que haber leído muy bien en ventas ¿no? ojalá no muera la saga allí y bueno ojalá tengamos un Charter para mucho para mucho tiempo más ojalá porque definitivamente es uno de los mejores juegos es uno de los mejores desarrolladores que hay en el momento y hombre el mundo de los videojuegos perdería muchísimo si esta gente dejara de hacer juegos y si dejaran de hacer un Charter definitivamente se perdería muchísimo en el mundo de los videojuegos o sea es uno de los juegos de los mejores títulos que hay actualmente es como Rockstar Games si algún día Rockstar Games dice que no va a haber más GTA ¡Wow! o sea es como 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 mocharle como cortarle la mitad al mundo de los videojuegos o sea acabar con GTA es como es como sí sería como 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 reducir a la mitad el mundo de los videojuegos o sea GTA es importantísimo mucha gente lo espera y es lo mejor de lo mejor definitivamente uno de los mejores títulos entonces sería como aniquilar el mundo de los videojuegos definitivamente y estos chicos ganan muchísimo dinero con GTA porque es todo un éxito y en el próximo GTA no quiero ni imaginar la cantidad de dinero que esa gente va a ganar es algo realmente abismal increíble entonces bueno no entiendo por qué no lo harían bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado este dibujo de Tomb Raider por favor de meterme los comentarios en la parte de abajo les agradezco muchísimo por acompañarme nos vemos en la próxima chao chao Gracias por ver el video.